cómo están gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión en este vídeo les voy a enseñar cómo criar pollitos chiquitos que no tengan mamá bueno vamos con el vídeo le voy a hacer cinco pasos bueno primer paso para crear tu pollito chiquito sin mamá estos los críe chiquititos y miren ahora qué grandes están bueno primer paso les recomiendo primer paso es ponerlo en una caja con una lamparita encubadora con una lamparita muy cerca no porque se lo pueden quemar y se puede morir en una lamparita en una caja con pasto seco bueno vamos con el segundo segundo es ponerle mucha comida mucho mucha comida con la luz ellos van a poder ver siempre la comida y van a vivir comiendo cuando pasa comiendo es mejor que pasen comiendo porque la comida lo ayuda a crecer mientras más coman más crece gente bueno el segundo el tercer paso es como es esto el segundo paso es el agua mucha agua también porque el agua también lo ayuda a tener fuerzas en los pies y bueno el tercer paso les quiero recomendar algo un comedero que tengo por ahí que en otro vídeo se lo voy a se los voy a a enseñar es un comedero muy barato que es chico para que ellos no se ahogan en el agua chico que se cuelga también mientras ellos van creciendo los vas colgando bueno el tercer paso ahora es con el tercer paso es cuando cumplan tres semanas más o menos los sacas de la caja y hay que tenerlos sueltos y sueltos cuando y bicharlo por los depredadores los gatos y todos esos hay que tenerlos cuando cumplan tres semanas estos ya están grandes porque ya los críe en un vídeo les mostré el crecimiento de estos pollitos eran estos los que nacieron estos yo ya los críe en la encubadora bueno el cuarto el tercer paso era ponerlos sueltos cuando cumplan tres semanas para que ellos se desarrollen caminen y se desarrollen mejor bueno cuarto paso es darle calcio darle calcio el calcio es muy fácil de conseguir o de hacer con cáscara de huevo le tritura la cáscara de huevos y les pones le tritura la cáscara de huevos y le pones o también le echas en el agua un calcio que compran en la veterinaria barato y también las piedras de estas tienen calcio ellos las picotean les gusta picotear estas piedras tienen calcio y bueno el quinto paso es como es el quinto paso es tener hay un líquido que se pone en el agua también que le ayuda a crecer más rápido las plumas y le ayuda a crecer más al pollo es un líquido es bueno hay que tenerlo suelto eso es lo más importante también está nada suelto y hay que darle mucha comida también gente a las acuérdense a las tres semanas hay que sacarlo de la caja y que caminen por acá ellos pero la cantidad de pollitos que tienes que tener para que no se te muera tienen que estar entre hermanos y tienes que tener más o menos cinco yo como pueden ver tenía cinco con cinco entre hermanos no se te muera porque cuando le sueltan ellos caminan por todos lados y si están en todos entre hermanos cincos más o menos tienes que tener como pueden ver estos pollos están gigantes espero que esta recomendación le haya servido que crezcan sanos sus pollos y nos vemos la próxima